El derecho, nosotros tenemos, porque todos esos camiones vienen con su permiso legal. ¿Niegan ustedes entonces que vengan de Bozahua? Sí, no, nosotros, el que violenta los derechos, los pueblos indígenas, mismos nosotros indígenas, aplicamos, acusamos al Estado para que el Estado le aplique, condena a los que pueden condenarse. Pero nadie trabaja madera de área de biófila de Bozahua, sino que nosotros tenemos una área de aprovechamiento forestal con documentos legales. ¿Ustedes siguen trabajando con las guías aún con el cambio del sistema de trazabilidad? Nosotros estamos trabajando, todos los camiones que vienen, que están revisando con nuevos sistemas de trazabilidad. ¿Cuál es su nombre, señor? Débol Gómez Escobar.